Y me gustaría que pudiéramos conversar también en ese corto trayecto, pero con ilusión para poder hacer en el futuro también otras actividades que puedan dar mayor relevancia tanto a vuestra marca y a la nuestra también. Desde Magic siempre nos interesa colaborar con todo tipo de proyectos, no solamente por nuestra visibilidad, sino porque creemos en ellos y todos televisión es un ejemplo. Nos parece un proyecto muy integrador y muy positivo y creemos que las sinergias de la colaboración pueden dar resultados muy positivos tanto para todo tipo como para Magix. Tenemos la particularidad además de llegar a 117 países. Es una forma de llegar más rápidamente a un público también, un público objetivo como es el caso de Latinoamérica para vosotros. El programa se puede descargar directamente desde magix.com, por ejemplo, desde nuestra tienda, así que no hace falta tener una tienda en el barrio para conseguir el programa. Me gustaría puntualizar, ahondar un poco más en eso. La fórmula es ir a la página web, hacer el proceso como una compra. No hace falta tener un CD o DVD de instalación. Es un ejecutable que se descarga desde la web, que te vende el software, magix.com en nuestro caso. Y la manera de instalar un software es de bajar una versión de prueba y luego comprarse el código de activación en cualquier tienda online o también en tiendas habituales. Nosotros hemos sido testigos en primera persona porque hemos usado muchas veces el servicio técnico, el producto de alguna dificultad con algún apartado, alguna transición, algún efecto. Y en Latinoamérica se va a hacer de la misma manera, con teléfono de contacto. Y para eso está simplemente la atención al cliente online, que se llama. Hay una página o una plataforma desde la que el usuario puede contactar con nuestro servicio técnico, que está ubicado en Alemania, en Dresden, en nuestro equipo español. Finalmente enviar un correo electrónico a través de un formulario, exponer tus dudas, tu problema, y nuestro servicio técnico responde al usuario en alrededor de unas 24 horas como tarde. Y de esta manera también que ustedes tengan la posibilidad de decir vuestras últimas palabras.